Música Esto pasó a las 3 de la tarde Una señora fue a comprar Quiso evitar un asalto Nos quiso entregar la cartera Y le pegaron un tiro acá en la cabeza Y dispararon Los dos chorros Y dispararon y ahí quedó Tirada a la vereda hasta que vino la policía Y hace un par de años pasó un hecho circular Robaron a la misma verdurería Pero le pegaron un tiro a una clienta Pero cortaron la ruta Todo Hace un par de años atrás